Hola, mi nombre es Nayeli Villalpando y te invito a conocer hermosos lugares. Ya llegamos al salto, vamos a subir al parapente. La verdad es que no estoy segura de subir porque el día de hoy ya están reservados cuatro vuelos. Voy a esperar mi turno a ver si tengo la oportunidad de subir. Estoy muy emocionada porque es algo que ya quería hacer desde hace mucho tiempo. Espero tener la suerte del día de hoy, poder realizar ese sueño. Vamos en camino. En lo que espero mi turno les cuento un poco de historia del parapente. ¿Quién inventó el parapente? Mucha gente cree que fue David Barish a principios de la década de los 60's. Barish estaba desarrollando un dispositivo de recuperación de cápsulas espaciales para la NASA al que llama ala de navegación, en 1965 lo prueba con Hunter Mountain en Nueva York. Acaba de saltar un chico, después sigo yo. Estoy súper emocionada porque es algo que ya quería desde hace mucho. Bueno, creo que eso ya lo dije anteriormente, pero de verdad estoy muy emocionada. Ahorita son, ya van a ser más o menos las 6 de la tarde. Ahora, ahorita. ¿No crees? Sí, güey. ¿Estás peleando acá, va? Sí, enfrente. Estaba jalando bien, güey. ¿Quiénes eran, güey? Ha estado muy caliente. Muy caliente. Adelante, Patrick. Derecciones, izquierda, 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 perfecto, vení en este lado. Entonces vamos a ir unidos con unos separadores que los van a agarrar todo el tiempo de aquí. ¿Qué necesito? Para ello, es cosas muy sencillas, güey. Lo que es la derecha al frente, pierna izquierda hacia atrás, el pecho levantado y la vista levantada. ¿Por qué? Porque va a ser como si corriéramos los 100 metros planos, ¿vale? Te voy a decir, ok, Inay, vamos a pegar para frente, va a venir un jaloncito. Te vas a ayudar a aguantar. Lo aguantas fuerte, 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 fuerte. Te voy a decir, ok, Inay, vamos a respirar. 1, 2, 3. Y, pum, aguantas en tirón. Lo aguantas fuerte, 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 fuerte. Te voy a decir, ok, Inay, corre. Vamos a dar los pasos y vamos a estar en el aire, ¿vale? Una vez que estemos en el aire, Inay, estos separadores, en vez de estar aquí atrás de nosotros, se van a poner arribita. Lo vas a poner a la mitad, ¿por qué? Te vas a empujar a estos incendios, en el caso de este. Los empujas hacia arriba. Y te vas a estar cómoda, ¿vale? ¿Vale? ¿Esto se jala? Sí, los empujas. Mira, empújalos y flexiona las rodillas. ¿Van que en el caso? Sí, empújalos y ven. No, 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 no. No, 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 no. Algunos datos. El costo del parapente es de $1,800 pesos. Los vuelos son regularmente en la tarde y si el clima es favorable y tiene una duración de 20 a 25 minutos el vuelo, tienes que reservar con anterioridad. Es muy seguro y el piloto lleva más de 14 años haciendo este deporte. El lugar cuenta con un restaurante muy accesible en precios y rica comida. La vista es realmente espectacular ya que literalmente está en un hoyo del estado de Guanajuato. Hay una escuela de parapente y los alumnos vuelan regularmente por la mañana. Guanajuato es un lugar un poco inseguro y hay que extremar precaución. Y la pregunta obligada, ¿es peligroso volar? Salvador el piloto me comenta que sí existe un riesgo. Sin embargo, nunca han tenido un accidente con pasajeros y con alumnos ha sido muy ligero. Se toman siempre medidas de seguridad. Algunas de mis fotografías. Si te gustó, suscríbete, dame un like y comenta. Gracias.